El secreto de Rhonda Byrne, audiolibro resumen con voz real humana en español. Si te gusta el audiolibro resumen, suscríbete, dale al like y al botón de la campanilla para avisarte de nuevos audiolibros, audioresúmenes y comparte porque es la mejor manera de ayudar a los demás que tengan más conocimiento, que se labra la consciencia y la manera también de apoyar a este canal. Continuamos. En el secreto, la autora nos enseña que todo lo que llega a tu vida es porque tú lo has atraído, y lo has atraído por las imágenes que tienes en tu mente. Es lo que piensas. Todo lo que piensas lo atraes. Las personas que han acumulado riqueza han utilizado el secreto consciente o inconscientemente. Tienen pensamientos de abundancia y riqueza y no permiten que en sus mentes arraiguen pensamientos contradictorios. En ellas predominan los pensamientos de abundancia. Solo conocen la riqueza y en sus mentes no cabe nada más. Tanto si son conscientes como si no, esos pensamientos de riqueza son los que les han aportado la riqueza. Es la ley de la atracción en acción. Lo semejante atrae a lo semejante. Los pensamientos son magnéticos y tienen una frecuencia. Cuando piensas, esos pensamientos son enviados al universo y atraen magnéticamente todas las cosas semejantes que están en la misma frecuencia. Todo lo que se envía vuelve a su origen y ese origen eres tú. Cita por Bob Proctor. Contémplate viviendo en la abundancia y la atraerás hacia ti. Siempre funciona. Para todas las personas. Tanto si somos conscientes de ello como si no, pensamos casi todo el tiempo. Cuando hablamos o escuchamos a alguien, estamos pensando. Cuando leemos un periódico o vemos la televisión, estamos pensando. Cuando recontramos cosas del pasado, estamos pensando. Cuando consideramos algo sobre nuestro futuro, estamos pensando. Lo mismo pasa cuando conducimos. Cuando nos arreglamos por la mañana. Para muchas personas, el único momento en que no piensan es cuando duermen. Sin embargo, las fuerzas de atracción siguen operando sobre nuestros últimos pensamientos antes de dormirnos. Procura que estos pensamientos sean buenos antes de dormirte. Siguiente capítulo. El poder de tu mente. Una forma de dominar tu mente es aprender a callarla. La meditación, silencia la mente, te ayuda a controlar tus pensamientos y revitaliza tu cuerpo. La gran noticia es que no es necesario que medites durante horas. Para empezar, basta con 3 o 10 minutos y eso te conferirá un enorme control sobre tus pensamientos. Hacemos una cita del Dr. Joey Vitale. Has de ser consciente de tus pensamientos y elegirlos cuidadosamente. Además, te debes divertir porque eres la obra maestra de tu propia vida. Eres el Miguel Ángel de tu vida. El David que estás esculpiendo eres tú mismo. Para ser consciente de tus pensamientos, también puedes adoptar la intención de manifestar la fórmula, entre paréntesis o comillas, yo soy el amo de mis pensamientos, repitiéndola a menudo. Meditando en ella y manteniendo esa interacción por la ley de la atracción, lo conseguirás. El secreto simplificado. Los sentimientos nos dicen rápidamente lo que pensamos. Observa tus sentimientos cuando de pronto pasas un bache, quizás porque te han dado malas noticias. La sensación en el estómago o en el plexo solar es instantánea. Tus sentimientos son una señal inmediata para saber lo que estás pensando. La próxima vez que te sientas mal o tengas una emoción negativa, escucha la señal que estás recibiendo del universo. En ese momento estás bloqueando la llegada de tu propio bien porque estás en una frecuencia negativa. Cambia tus pensamientos y piensa en algo bueno. Y cuando empiecen a llegar los buenos sentimientos, lo sabrás porque has cambiado a una nueva frecuencia. Y el universo lo ha confirmado con mejores sentimientos. Cita de Winston Churchill. A cada paso creamos nuestro propio universo. Hazte una lista de recursos para tenerlos a tu disposición cuando los necesites. Con recursos me refiero a las cosas que pueden cambiar tus sentimientos en un momento. Pueden ser recuerdos hermosos, acontecimientos futuros, momentos divertidos, la naturaleza, una persona que amas o tu música favorita. Cuando te des cuenta de que estás enfadado, frustrado o que no te sientes bien, recurre a tu lista de recursos y enfócate en uno de ellos. Según el momento te servirá uno u otro. De modo que si uno no te funciona, prueba con otro. Solo necesitas uno o dos minutos para cambiar de enfoque y cambiar de frecuencia. No hay mayor poder en el universo que el poder del amor. El sentimiento del amor es la frecuencia más elevada que puedes emitir. Si pudieras envolver todos tus pensamientos con amor, si pudieras amar a todas las personas y cosas de la misma manera, tu vida se transformaría. Siguiente capítulo. ¿Cómo utilizar el secreto? El primer paso. Pide. Tienes que escoger lo que quieres, pero has de tenerlo muy claro. Este es tu trabajo. Si no lo tienes claro, la ley de la atracción no podrá concedértelo. Vieras una frecuencia confusa que solo atraerá resultados confusos. Quizá por primera vez en tu vida intenta descubrir qué es lo que realmente quieres. Ahora que sabes que puedes tenerlo, serlo o hacerlo, y que sabes que no hay límites, ¿qué es lo que deseas? Pedir es el primer paso en el proceso creativo, así que conviértelo en un hábito. Si has de elegir y no sabes qué, pide que se te aclaren las ideas. Nunca debes dejar que nada te frene en tu vida. Simplemente pide. No tienes que pedirlo una y otra vez. Con una basta. Es igual que comprar un por catálogo. Solo haces el pedido una vez. No encargas algo, luego dudas de que hayan recibido el pedido y lo vuelves a hacer. Y repites este proceso una y otra vez. Entonces, haces el pedido una sola vez. Lo mismo sucede con el proceso creativo. El paso uno es simplemente tener claro lo que quieres. En cuanto te aclares, pide. Y repito, si no sabes lo que quieres, pide que te aclaren las ideas. Segundo paso. Ten fe. Debes creer en lo que has recibido. Has de saber que lo que quieres ya es tuyo en el momento en que lo pides. Debes tener una fe total y absoluta. Si hubieras hecho un pedido por catálogo, te relajarías, estarías seguro de que recibirías tu pedido y seguirías haciendo tu vida. En el momento que pides, crees y sabes que ya tienes lo invisible, el universo entero cambia para concedértelo. Has de actuar, hablar y pensar como si ya lo estuvieras recibiendo ahora mismo. ¿Por qué? El universo es un espejo y la ley de la atracción está proyectando tus principales pensamientos. Entonces, ¿no te parece que tiene sentido que te veas recibiéndolo? Si tus pensamientos contienen la idea de que todavía no lo tienes, seguirás atrayendo esa carencia. Has de creer que ya lo tienes. Debes creer que ya lo has recibido. Tienes que emitir la frecuencia del sentimiento de haberlo recibido, para que vuelvan todas esas imágenes a tu vida. Cuando lo hagas, la ley de la atracción moverá con fuerza todas las circunstancias, personas y acontecimientos para que lo recibas. Cita de Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo cuando pidieres en la oración, si tenéis fe, lo alcanzaréis. ¿Cómo llegas a creer? Empieza por fingirlo. Sé como un niño, juega a fingir. Actúa como si ya lo tuvieras. Mientras finges que ya lo tienes, empiezas a creer que lo has recibido. El genio siempre responde a los pensamientos que predominan en tu mente, no solo en el momento en que pides. Esa es la razón por la que tras haber pedido, debes seguir creyendo y teniendo la certeza. Ten fe. Tu creencia de que ya lo tienes, esa fe inquebrantable, es tu mayor poder. Cuando crees que estás recibiendo, prepárate y observa cómo actúa la magia. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo se las arreglará al universo? No es cosa tuya. Ahora, déjale hacer su trabajo. Cuando intentas averiguar cómo sucederá, emites una frecuencia de falta de fe, de que no te crees que ya lo tienes. Crees que eres tú quien ha de hacerlo y no crees que el universo lo podrá hacer por ti. El cómo no es cosa tuya en el proceso creativo. Ahora vamos para el tercer paso, que es recibe. Pide una vez. Cree que ya lo has recibido y lo único que tienes que hacer es sentirte bien. Cuando te sientes bien, estás en la frecuencia de recibir. Estás en la frecuencia de que te lleguen todas las cosas buenas y de recibir lo que has pedido. No pedirías nada si no fuera porque quieres sentirte bien, ¿no es cierto? Situéte en la frecuencia de sentirte bien y recibirás. Tira del Dr. Martin Luther King Jr. Una vía rápida para ponerte en la frecuencia, es decir, ahora ya estoy recibiendo. Estoy recibiendo todo lo bueno que hay en mí, que hay en mi vida, ahora mismo. Estoy recibiendo, vamos a hacer una frase. Estoy recibiendo y ahora rellenas tu deseo y le pones ahora. Y siéntete como si ya lo hubieras recibido. Es decir, puedes decir, estoy recibiendo la casa de mis sueños ahora mismo. Siguiente capítulo. Los poderosos procesos de la gratitud. Es imposible atraer más cosas a tu vida si no estás agradecido por lo que tienes. ¿Por qué? Porque los sentimientos y pensamientos que emites cuando no te sientes agradecido son emociones negativas. Tenlo muy en cuenta. Tanto si son celos, resentimiento, insatisfacción como sentimientos de no es suficiente, esos sentimientos no pueden aportarte lo que quieres. Solo pueden devolverte más de lo que no quieres. Esas emociones negativas están impidiendo que lleguen cosas buenas a tu vida. Si quieres un coche nuevo, pero no te sientes agradecido por el que tienes, esa será la frecuencia predominante que estarás enviando. Siguiente punto. El poderoso proceso de la visualización. La razón por la que la visualización es tan poderosa es porque a medida que creas imágenes en tu mente, viéndote con lo que quieres, estás generando pensamientos y sentimientos de tenerlos ahora. La visualización no es más que pensamiento enfocado, condensado de imágenes, que crea sentimientos igualmente poderosos. Cuando estás visualizando, estás emitiendo esa potente frecuencia en el universo. La ley de la atracción captará esa poderosa señal y te devolverá las imágenes tal como las has visto en tu mente. Siguiente punto. El secreto y el dinero. Para atraer dinero te has de enfocar en la riqueza. Es imposible atraer más dinero a tu vida cuando sientes que no tienes suficiente. Porque eso significa que tienes pensamientos de carencia. Enfócate en que no tienes suficiente dinero y crearás muchas más situaciones de carencia del mismo. Has de enfocarte en la abundancia de dinero para que éste venga a ti. Debes emitir una señal con tus pensamientos y ésta debe ser que actualmente tienes más que suficiente. Realmente has de recurrir a tu imaginación y fingir que ya tienes el dinero que necesitas. Es muy divertido hacerlo. Mientras finges y juegas a pretender que tienes dinero observarás que en el acto te sientes mejor respecto al mismo. Y cuando te sientas mejor éste empezará a fluir en tu vida. Dar es una acción muy poderosa para atraer más dinero a tu vida. Porque cuando das estás diciendo tengo suficiente. No te sorprendas cuando te enteres de que las personas más ricas del mundo son los grandes filántropos. Dona grandes cantidades de dinero y al dar por la ley de la atracción el universo se lo devuelve con creces. Siguiente punto. El secreto y el mundo. No puedes ayudar al mundo enfocándote en las cosas negativas. Cuando te enfocas en las cosas negativas del mundo no solo las amplías sino que aportas más negatividad a tu vida. Cuando aparecen imágenes de algo que no quieres. De ti depende cambiar tu forma de pensar y emitir una señal nueva. Si se trata de una situación mundial no eres impotente. Tienes todo el poder. Enfócate en que todas las personas sean felices. Enfócate en la abundancia de comida. Ofreces tus peorosos pensamientos a lo que es necesario. Tienes el poder de dar mucho al mundo emitiendo sentimientos de amor y bienestar. A pesar de lo que está sucediendo a tu alrededor. El universo se lo ofrece todo a todas las personas a través de la ley de la atracción. Tienes la capacidad de elegir lo que quieres experimentar. ¿Quieres que haya suficiente para ti y para todos? Entonces elige eso y sé consciente de que hay abundancia de todo. Hay una reserva ilimitada. Hay mucha grandeza. Todos tenemos la capacidad de conectar con esa reserva invisible a través de nuestros pensamientos y sentimientos y traerla a nuestra experiencia. Elige para ti porque eres el único que puede hacerlo. Has de rellenar el espacio de la pizarra de tu vida con lo que desees. Si lo has rellenado con equipaje del pasado, haz limpieza. Esto es clave. Borra todo aquello del pasado que no te sirva y da las gracias porque te ha conducido a donde te encuentras ahora y a un nuevo comienzo. Quédate con una pizarra en blanco y empieza de nuevo, aquí y ahora. Descubre tu felicidad y vívela. La tierra cambia su órbita por ti. Las mareas suben y bajan por ti. Los pájaros cantan por ti. El sol sale y se pone por ti. Las estrellas brillan por ti. Todas las cosas que ves, todas las cosas maravillosas que experimentas, existen por ti. Mira a tu alrededor. Nada puede existir sin ti. No importa quién creyeras ser. Ahora conoces la verdad de quién eres realmente. Eres el amo del universo. Eres el heredero del reino. Eres la perfección de la vida. Y ahora conoces el secreto. Que la felicidad sea contigo. Gracias por escuchar este audiolibro resumen del secreto de Rhonda Byrne. Espero que hayas disfrutado. Si quieres ayudar a este canal y a la gente que te rodea, comparte este vídeo. Para aumentar la consciencia de la gente y el universo en el que vivimos. Que tengas un maravilloso día. Suscríbete si no lo estás y dale al like. Y al botón de la campanilla también de paso. Besotes y que tengáis una maravillosa vida. Hasta la próxima.